¿Qué es el apoyo a las familias necesitaras? El gobierno peruano, en marzo de este año, transfirió 200 millones de soles a los 1.874 municipios del país para que atiendan con artículos de primera necesidad a la población en pobreza y extrema pobreza. La Municipalidad Distrital de Pacalmayo ha recibido 50 mil soles para ayudar con productos de primera necesidad a las familias en situación de vulnerabilidad. Rodrigo es el encargado de realizar las compras y armar las canastas con los productos. Rodrigo decide comprar 5 productos de primera necesidad y el precio de cada uno de ellos es 1 kg de arroz, 3 soles 1 kg de garbanzo, 4 soles 1 kg de frijoles, 5 soles 1 lata de leche, 3 soles y 1 litro de aceite, 5 soles Obviamente, el arroz, el garbanzo y los frijoles vienen en bolsas de kilo. A partir de la situación, responde las siguientes preguntas. ¿Cuánto costará armar una canasta si llevara una, dos, tres o cuatro unidades de cada producto? Si todas las canastas llevaran la misma cantidad de cada producto, ¿cuántas canastas se podrían armar exactamente con los 50 mil soles? ¿Cuánto costará armar una canasta si llevara una, dos, tres o cuatro unidades de cada producto? Vamos a calcular el precio de una canasta que contiene una unidad de cada producto. Tenemos organizada nuestra tabla. En esta fila, el texto que dice canasta que contiene una unidad de cada producto. En esta fila deben ir los productos, arroz, garbanzo, frijoles, leche, aceite. En esta columna debe ir el precio de la canasta. En esta fila, el precio de cada uno de los productos. La canasta debe llenar una unidad de cada producto. Ello quiere decir que en arroz, para esta canasta, se invierten tres soles. En garbanzo, se invierten cuatro soles. En frijoles, se invierte cinco soles. En leche, se invierte tres soles. En aceite, se invierte cinco soles. Sumamos. Tres más cuatro, siete. Más cinco, doce. Más tres, quince. Más cinco, veinte. El precio de la canasta, veinte soles. El precio de la canasta que contiene una unidad de cada producto es veinte soles. Vamos a calcular el precio de una canasta que contiene dos unidades de cada producto. Tenemos nuestra tabla. Canasta que contiene dos unidades de cada producto. En arroz, en la anterior se invertían tres, ahora se invierten seis. En garbanzo, en la anterior se invertían cuatro, ahora se invierten ocho. En frijoles, en la anterior se invertían cinco, ahora se invierten diez. En leche, en la anterior canasta, ahora se invierten seis. En aceite, en la anterior canasta se invertían cinco, ahora se invierten diez. El precio de la canasta que contiene dos unidades de cada producto es cuarenta soles. Vamos a calcular el precio de una canasta que contiene tres unidades de cada producto. Nuestra tabla. Canasta que contiene tres unidades de cada producto. En el arroz. Garbanzo, con una unidad se invertían cuatro, con tres unidades se invierten doce. Frijoles, con una unidad se invertían cinco, ahora con tres unidades se invierten quince. Leche, con una unidad se invertían tres soles, con tres unidades se invierten nueve. Aceite, con una unidad se invertían cinco soles, ahora se invierten quince soles. Entonces, sumamos nueve, más doce, más quince, más nueve, más quince, y tenemos sesenta soles. La canasta que contiene tres unidades de cada producto cuesta sesenta soles. Vamos a calcular el precio de una canasta que contiene cuatro unidades de cada producto. Tenemos nuestra tabla. Canasta que contiene cuatro unidades de cada producto. El arroz. Con una unidad se invertían tres, ahora con cuatro unidades se invierten doce. Garbanzo, con una unidad se invertían cuatro, ahora con tres unidades se invierten dieciséis. Frijoles, con una unidad se invertían cinco soles, ahora con cuatro unidades se invierten veinte soles. Leche, con una unidad se invertían tres soles, ahora con cuatro unidades se invierten doce soles. El aceite, con una unidad se invertían cinco soles, ahora con cuatro unidades se invierten veinte soles. Sumamos doce, más dieciséis, más veinte, más doce, más veinte, y tenemos ochenta soles. El precio de una canasta que contiene cuatro unidades de cada producto es ochenta soles. Podemos resumir los costos de las canastas en la siguiente tabla. Si la canasta tiene una unidad de cada producto, el costo es veinte. Con dos unidades de cada producto el costo es cuarenta, con tres unidades de cada producto el costo es sesenta, con cuatro unidades de cada producto el costo es ochenta, con cinco unidades de cada producto el costo será cien, con seis unidades de cada producto el costo será ciento veinte, y así, de manera sucesiva. Tenemos que reconocer en el precio de las canastas de acuerdo a las unidades que contenga a los llamados múltiplos de 20. Como la canasta básica, aquella que contiene una unidad de cada producto cuesta 20 soles, entonces a partir de ella se pueden reconocer en el precio de las demás a los múltiplos de 20. Múltiplos de 20, exceptuando al 0 que no aparece, los múltiplos de 20 son 20, 40, 60, 80, 100, 120, 140 y así de manera infinita podemos seguir escribiendo de manera creciente a los múltiplos de 20. Este 20 representa el costo de la canasta que contiene una unidad de cada producto, 40, el costo de la canasta que contiene dos unidades de cada producto, 60, el costo de la canasta que contiene tres unidades de cada producto, 80, el costo de la canasta que contiene cuatro unidades de cada producto, 100, el costo de la canasta que contiene seis unidades de cada producto, y así de manera sucesiva. 20 es múltiplo de 20, pero también podemos decir que 20 es divisor de 20, 40 es múltiplo de 20, pero también decimos que 20 es divisor de 40, 60 es múltiplo de 20, 20 es divisor de 60, 80 es múltiplo de 20, 20 es divisor de 80. Segundo requerimiento, si todas las canastas llevaran la misma cantidad de cada producto, ¿cuántas canastas se podrían armar exactamente con los 50,000 soles? La canasta que tiene una unidad de cada producto cuesta 20 soles, ¿cuántas canastas igualitas de 20 soles se pueden armar con los 50,000 soles? Vamos a dividir 50,000 entre 20, y tenemos que es igual a 2,500. 20 es divisor de 50,000, 2,500 es divisor de 50,000. 50,000 es múltiplo de 20, 50,000 es múltiplo de 2,500. Entonces, se pueden armar 2,500 canastas de 20 soles cada una. Cuando la canasta tiene dos unidades de cada producto, el costo es 40 soles. Veamos, dividimos 50,000 entre 40, y nos sale 1,250. Advertimos que 40 es divisor de 50,000. 1,250 es divisor de 50,000. 50,000 es múltiplo de 40. 50,000 es múltiplo de 1,250. Se pueden armar 1,250 canastas que cuestan 40 soles cada una. Si la canasta tiene tres unidades de cada producto, cuesta 60 soles. ¿Cuántas canastas de 60 soles se pueden armar con 50,000 soles? Dividimos 50,000 entre 60, y nos sale un decimal periódico puro, 833,3333333. La división no es exacta. Decimos que 60 no es divisor de 50,000. 50,000 no es múltiplo de 60. 833,333333333, infinitas cifras 3, es un decimal periódico puro. Como 60 no es divisor de 50,000, no es posible este caso. La canasta que contiene cuatro unidades de cada producto, cuesta 80 soles. ¿Cuántas canastas igualitas se pueden armar con 50,000? Dividimos 50,000 entre 80, exactamente 625. 80 si es divisor de 50,000, 625 si es divisor de 50,000. 50,000 es múltiplo de 80, 50,000 es múltiplo de 625. Se pueden armar 625 canastas de 80 soles cada una.